Muy buenas chavales, soy Rayo19 y bienvenidos a un pedazo de vídeo Rayitos Los citras que os traigo hoy no son ni medio normales Pero de verdad que os tenéis que quedar hasta el final porque si no, no vais a entender nada Hoy os voy a traer 4 citras, tanto que me decíais Rayi, espérate un poco Rayi, haz un pack de citras Rayi no se que Pues hoy os traigo 4 citras para que elijáis el que mejor os vaya con review incluida Pero por favor, tenéis que quedaros hasta el final porque si no, no vais a entender nada Y deciros, vale, que si llegamos a 700 likes, si llegamos a 700 likes en este mismo vídeo Que creo que lo merece, el sábado a las 22 hora española de la noche Haremos directazo de citra, haremos Rutil Rubí, la liga Pokémon, vale La liga Pokémon de Rutil Rubí, para el que no conozca, Rutil Rubí es un juego enfocado a la super mega dificultad O sea, en la liga Pokémon si no me equivoco estarán todos los Pokéminos al 100, vale Estarán todos los Pokéminos al 100 y con equipos competitivos Así que la vamos a intentar hacer en directo, vale, si llegamos a 700 likes Así que ya sabéis, reventar el botón de likes, vale Y dejarme en la descripción equipos competitivos y estrategias, vale Dejarme en la descripción equipos competitivos y estrategias, vale Y me haré un equipo competitivo con estrategias y tal Y le pondré los motes vuestros, vale Así que ya sabéis, en la descripción dejarme los mejores equipos Con estrategias y todo eso Para poder pasarme en la liga Pokémon de Rutil Rubí Que tiene pinta de que va a ser prácticamente imposible Pero bueno, lo vamos a intentar en directo Sábado a las 22 hora española de la noche Ya sabéis, 700 likes Ya podéis ir reventando el vídeo Que de verdad os lo merece Y bueno, ¿por qué empiezo en el canal de Poxle, vale? ¿Por qué empiezo en el canal de Poxle? Y es que el vídeo que os traigo hoy, vale Los citras que os traigo hoy Hemos trabajado tanto Poxle como yo en ellos, vale Poxle les ha metido modificaciones Yo he puesto, pues a lo mejor los he testeado He puesto una cosa Poxle lo ha modificado, etc, etc, etc Hasta traeros el pack de citras de hoy Así que el esfuerzo ha sido tanto mío como de Poxle Así que os lo agradecería que os paséis por su canal, vale Le echáis un vistazo Y si os gusta os suscribáis, vale Ha sido cosa de los dos De hecho él supongo que a lo mejor en unos días también Pues sube este citra, vale Para si algún suscriptor suyo pues no lo ha visto en mi canal O lo que sea Pues él supongo que también lo subirá, ¿no? Entonces, dicho todo esto, vale Dicho todo esto, vamos con la review Vamos con la review Y aquí está, vale Lo hemos bautizado Este no es, perdón Este es un citra que ha salido hoy, vale Que también os haré la review Pero yo os digo que el cp19 Es bastante mejor Entonces, bueno Lo hemos bautizado cp19 Ya que cr19 lo saqué de citra Raji19 Pues cp19 lo hemos sacado de citra Poxle y 19 de mi número, ¿no? Entonces así lo combinamos un poco los dos nombres Entonces, como veis aquí Tenemos tres citras, ¿vale? Antes de empezar con la review de los citras Deciros que es muy importante Que tengáis los juegos que vayáis a utilizar En la misma carpeta, ¿vale? Esto ayuda a la velocidad del juego Esto ayuda a la lectura de los citras Y ayudará bastante a la fluidez Entonces simplemente Vais a vuestra carpeta de juegos Como tengo yo Copiáis y pegáis en la carpeta del cp19 Lo pegáis aquí Igual os tarda un minutito Os tardará un minutito en pegar Ya que se pega el juego entero, ¿no? Son, no sé, aquí veis como 3 gigas 1 giga El Pokémon Rubio Mega Y el Pokémon Luna Pues 3 gigas Igualmente, ¿no? Entonces, bueno Deciros Lo primero ¿Por qué tenemos tres citras? ¿Vale? La idea principal Era sacaros un pack de citras En el que se pudiera emular Muy rápido Rubio Mega Y se pudiera emular muy rápido Pokémon Sol y Luna Y a la vez que se vieran las animaciones, ¿no? Entonces conseguimos este Para Pokémon Sol y Luna Este para Pokémon Sol y Luna Que va súper rápido Y es el que yo recomiendo Para estos juegos, ¿no? Porque tiene las cinemáticas Mucho más a cámara rápida Va todo un poquito más fluido Va a unos FPS superiores Del CR19 Versión Sol y Luna Y por eso hicimos este Para Pokémon Sol y Luna ¿No? Evidentemente ¿Por qué no hemos dejado este Para los otros? Porque este No se veían las animaciones De Rubio Mega Y Zafiro Alpha Y sé que las animaciones De Rubio Mega Zafiro Alpha Es algo que os preocupa Muchísimos, ¿no? Es algo que os preocupa Muchísimos Y por eso Poxley y yo Estuvimos trabajando En estos dos, ¿no? Entonces, bueno Deciros Que el único inconveniente Que por lo que hicimos dos ¿Vale? Es porque este Es como perfecto ¿Vale? Este es como que va El Rubio Mega Zafiro Alpha A 60 FPS O entre 50 A 60 FPS Perfecto Con cinemáticas Con todo Pero ¿Qué pasa? Que no siempre abre ¿Vale? No siempre abre Entonces esto Es un poco problemilla Porque hay veces Que se queda como La pantalla en negro ¿No? De vez en cuando Sí que abre Pero hay veces Que se queda La pantalla en negro Entonces, por ejemplo A mí me abre A lo mejor Una de cada tres veces ¿Vale? El juego es algo molesto Pero bueno Sí que abre Me refiero a Roza ¿Eh? El Pokémon Sol y Luna También lo abre Y también va Entre 50 A 60 FPS Es perfecto Incluso la música Se asemeja ¿Vale? Lo único que este Va más rápido Este va más rápido Pero claro Está más acelerado Música Etcétera, etcétera Este sí que se acerca más A los 60 FPS Los que tengáis problemas De velocidad Pues utilicéis este Para Pokémon Sol y Luna Y los que no tengáis Problemas de velocidad ¿Vale? Que os vaya bien Y podéis jugar Con el Limit Frame Rate Etcétera Pues probáis este Para los dos Incluso para Roza Y para Pokémon Sol y Luna Entonces, ¿Qué pasa? Que en Rubio Mega Y Zafiro Alpha No siempre abre ¿Vale? A Pox le dice Que a lo mejor Le pasa una de cada 30 veces Me ha dicho a mí Que a él casi siempre le abre Pero a mí me pasa Dos de cada tres ¿Vale? O dos de cada cuatro Entonces, para que no venga Un montón de gente diciendo Es que este no me abre Este no me abre nunca No sé qué Este nunca me abre Es muy aburrido No sé qué No sé cuánto Porque estoy intentando Que me abra y no me funciona Hemos creado Hemos creado este también ¿Vale? Le he dicho a Poxle Mira, aquí hay una cosa Y Tiger me ha dicho Vale, sí, lo modifico Y creo que lo arreglaré Entonces, para los que tengáis problemas Abriendo este Os recomiendo este Para Rubio Mega Y Zafiro Alpha ¿Por qué? Pues porque este También tiene las animaciones de combate Que era por lo que estábamos buscando Ya que este no las tenía Y este no habría siempre Pues hicimos uno Que tuviera las animaciones de combate Pero no va tan perfecto Lo que va es Como acelerado ¿Vale? Va bastante acelerado Es como este Pero en versión En versión roza Entonces, este jugaréis Rubio Mega Zafiro Alpha Pero más acelerado ¿Vale? A lo mejor tenéis más velocidad Incluso en este que este Pero hay alguna animación Que va más lenta Entre comillas Y alguna cosilla así Pero bueno También sirve Porque lo hemos hecho aposta Para toda esa gente Que quiere ver las animaciones de combate Etcétera, etcétera Pues si no le abre este Pues este perfectamente Le va a abrir siempre Dicho que los tres No se crasean O sea, ninguno de los tres Se crasea O es muy muy raro Que se crasee Yo he estado jugando Una hora He estado testeándolo una hora Por eso he tardado tanto Empezamos a Esto hace un tiempecillo Y bueno Yo he estado jugando una hora Y no se me ha craseado ninguno De todas formas Ya sabéis Ir guardando Y ya está Yo no creo que se os crasee La verdad A mí no se me ha craseado Como veis He subido test Al canal y tal De 30 minutos 40 minutos Y no se me crasea Entonces bueno Dicho todo esto Vamos a empezar Espero que lo hayáis entendido bien ¿Vale? Este es para Este es el perfecto ¿Vale? Digamos el perfecto Entre comillas Para Pokémon Sol y Luna Pero que no está acelerado ¿Vale? Es como enfocado a los 60 FPS Este está acelerado Para Pokémon Sol y Luna Y este está acelerado Para Rubio Omega Y Zafiro Alpha Con animaciones ¿Vale? Que se vean las animaciones De los combates Y todas las animaciones Del juego Que es algo que os preocupa mucho Este ¿En qué se diferencia Este de estos dos? ¿No? Pues que hay algunas cosas Que van un pelín más aceleradas Pero hay algunas cosas Que van un pelín más Más hacia los 60 FPS Como puede ser la música O como puede ser En lo que sé Las Las interacciones del juego Etcétera Etcétera ¿Vale? Por ejemplo En este La música En Rubio Omega Zafiro Alpha Se escucha prácticamente perfecta Se escucha súper bien Y en este Se escucha acelerada ¿No? Entonces bueno Dicho todo esto Voy a meter un pequeñito corte Y vamos a empezar Con las reviews ¿Vale? Vamos a empezar Con las reviews Bueno rayitos Pues casi que no habrá hecho Falta ni meter Un pequeño corte Porque estamos en la misma ventana Así que deciros Que cuando vayáis cambiando De emulador ¿Vale? Ir con cuidado Con el input Ya que el input Se puede resetear ¿Vale? Cuando cambiéis de versión De la versión de animaciones De la versión FPS De la versión Velocity Pues se os quitará esto ¿No? Entonces ir con cuidado E intentar ponerlo ¿Vale? Ir intentando ponerlo Entonces bueno Vamos a hacer Estamos con la primera Con la de animaciones ¿Vale? La que está aumentada La velocidad Para Pokémon Rubio Omega Zafiro Alpha Y fijaos la velocidad Que tiene ¿No? Fijaos la velocidad Que tiene Que supera casi todo el rato Los 60 FPS O sea va el sonido Bastante acelerado Fijaos ahí Los 60 FPS Etcétera Entonces para los que Os vaya muy rápido Podéis incluso quitarlo ¿No? Podéis incluso coger Y poner aquí En Configure Graphics Ponerle Limit Frame Rate ¿Vale? Y se Y se pondrá 60 FPS Listo Entonces bueno Vamos a hacer una prueba In-game ¿Vale? Vamos a probarlo in-game A ver que tal va Y tal Para que veáis los FPS Que llega Etcétera Etcétera Y bueno Y bueno Como veis aquí Va a unos 46-47 FPS Estable ¿Vale? Va a una velocidad Bastante grande ¿Vale? Fijaos que Tiene subidas de FPS Bastante grandes Pero sinceramente Es el que más rápido va ¿Vale? Es el que más rápido Y estable Me ha ido Aparte del CP19 FPS ¿Vale? Y fijaos que tiene Muy buena velocidad ¿Vale? Apenas tiene drops De FPS Y tiene una velocidad Bastante Bastante buena Entonces como veis Vamos a hacer por ejemplo Vamos a hacer por ejemplo Vuelo ¿Vale? No mira Vamos a utilizar la flauta E.ON Que nunca la he utilizado En un vídeo Y me apetece utilizarla Entonces bueno Vamos a bolsa Vamos a objetos clave Y vamos a utilizar La flauta E.ON ¿Vale? Ahí está Utilizamos la flauta E.ON Para mega evolucionar A nuestro Latios Y subirnos ¿Vale? Fijaos la velocidad Que tiene de animaciones Y de todo Que se ven perfectamente Y bueno Pues podemos ir Tranquilamente No sé que es esta cueva Esto será como una cueva De El bosque espejismo No sé muy bien Que habrá aquí Pero bueno Supongo que será algún evento Especial del juego Que solo se podrá llegar Con Latios Fijaos la música Que va bastante acelerada Y tal Esto es lo que os comentaba Que se diferencia ¿No? Entonces fijaos Que va a 70 y pico FPS Va bastante rápido La verdad O sea que No tendréis problema De velocidad A ver esto ¿Qué es? Un revivir máximo Pues bueno Puede estar interesante De cara a la liga Pokémon Espero que lleguemos A los 700 likes Y deciros eso ¿No? Que va como el sonido Acelerado Y todo eso ¿No? Ahora mismo creo que Estamos en la versión Omega Ruby normal Si no me equivoco A ver a que nivel Está ese Shunker Yo os lo diré ¿Vale? Fijaos que en combate El sonido va bastante acelerado Pero va prácticamente A 50-60 FPS Todo el rato ¿No? Así que bueno Vamos a huir Deciros que las animaciones Se ven perfectamente ¿Vale? Este es básicamente Como el Como el de velocidad Para Pokémon Sol y Luna Pero las animaciones De combate se ven ¿Vale? Así que fijaos Que tiene buena velocidad Y tiene buen todo Así que bueno Simplemente probarlo Vosotros mismos Y vamos a pasar Con el siguiente Citra ¿Vale? Vamos a pasar Con el siguiente Citra Aquí está El CP19 FPS Entonces bueno Lo que he dicho antes Este no siempre Se abre ¿Vale? Vamos aquí Vamos a Emulation Input ¿Vale? Restore de Favs Para asegurarnos Que no se reseten Y vamos a intentar Abrir el Pokémon Omega Ruby ¿Vale? No estoy seguro De si se va a abrir Espero que sí Deciros que hay veces Fijaos que aquí va a ir Mira, fijaos Vamos a poner los 60 FPS Para que veáis Lo que os quiero decir Con que va enfocado Los 60 FPS ¿Vale? Entonces fijaos Que de 60 FPS Entre 50 Yo creo que va a estar Todo el rato Entre 55 y 60 FPS En todos los sitios ¿Vale? Si le quitáramos El Si le quitáramos Esto ¿Vale? Iría incluso Más rápido ¿Vale? Por si hay gente Que lo quiere más rápido Pues incluso iría Más rápido Pero fijaos Que está en torno A los 60 FPS La música O sea Fijaos La música Es prácticamente Perfecta ¿Vale? Y aquí Tendríamos lo mismo ¿No? Pues 60 FPS Super equilibrado ¿Vale? Esto sería diferente De la versión Que acabamos de ver Ya que en la versión Que acabamos de ver Esta cinemática Iría en torno a unos 45 o 50 FPS Y esta consigue Unos 10 FPS Más ¿Vale? Entonces como veis Va bastante bien Pero aquí se queda La pantalla En negro ¿Vale? Aquí se queda La pantalla En negro Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué tenéis que hacer Para que no nos pase esto? ¿Vale? Tenéis que ir aquí Tenéis que abrirlo Igualmente Abrirlo normal ¿Vale? Pero intentar saltarlo ¿Vale? Entonces aquí Es lo que os digo Entonces aquí Puede ser que lo saltéis Y os vaya Y puede ser que lo saltéis Y no os vaya ¿Vale? Así que vamos a probar Si esta vez va Si en la magia del directo Pues como veis aquí No va ¿Vale? Como veis aquí No se abre Este es el problema Del que os estaba hablando Y por la cual Sacamos la versión esta ¿Vale? Porque la versión esta Abre siempre Pero la versión esta A veces falla A veces no Entonces bueno Vamos a intentarlo otra vez A ver si abre Tampoco deciros que Bueno Recomendaros que vayáis aquí A ser game director Y vale Y seleccionéis la carpeta Donde tengáis el citra Para que os lea bien los juegos ¿Vale? Y tener los juegos En la misma carpeta ¿Vale? Esto aumentará las posibilidades De que lo lea Entonces bueno Vamos a intentarlo otra vez Y si no funciona Pues tendré que meter un corte ¿Vale? Os diré las veces Que lo he intentado y tal Deciros que a Poxle Dice que casi siempre le funciona Entonces bueno A mi no se por qué No tengo esa suerte ¿No? Entonces bueno Vamos a darle Y a ver si tengo suerte Pues no No tengo suerte Me cago en todo Pues nada Voy a meter un corte Y a ver cuánto tardo en abrirse Espero que no mucho Por Dios Por Dios Bueno chicos Por fin me ha abierto Por fin me ha abierto Y ahora ahora He tardado un poco Supongo que este trozo Lo pondré a cámara rápida ¿Vale? Deciros una cosilla Así rápidamente Y es que si vais aquí Aquí Y activáis esto A veces aumenta las posibilidades No sé por qué Pero normalmente Cuando entro en la carpeta usuario ¿Vale? Esto es como un error Que tiene el Citra De que no reconoce bien La carpeta usuario Entonces hay veces Que cuando entras En la carpeta usuario Y la ejecutas Etcétera Etcétera Pues sí que va Sí que va A veces sí que va Pero bueno Entonces me ha abierto ¿Vale? Y ahora vamos a probarlo ¿Vale? Vamos a hablar Vais a ver de lo que Os estaba hablando De los FPS Y todo eso Vamos a verlo En el in-game ¿Vale? Como veis aquí Tiene más o menos Los mismos FPS ¿Vale? Tiene subidas más Heavis de FPS Pero fijaos Que de 45 Prácticamente no baja ¿Vale? Entonces de 45 Prácticamente no baja Pero el sonido Sí que se escucha Algo mejor Y en combate Sí que se ve Algo mejor ¿Vale? Lo que pasa es que Claro En un campo abierto En un sitio De Fijaos que ahora Además está todo El tema del sol Todo eso Recarga El Citra ¿Vale? Pero deciros Que no os va a pasar ¿No? Deciros que no Todo esto A vosotros os irá Incluso más fluido Ya que a mí Yo estoy ahora mismo Grabando ¿Vale? Si no hubiéramos hecho Versiones aparte Y ahora mismo Estoy grabando ¿Vale? Y además tengo el evento De Groudon activado Con el tema del sol Y todo eso Que hace que te vaya Más fuerte ¿No? Entonces vamos Yo que sé Por ejemplo A Pueblos Caso ¿Vale? Vamos a nuestros inicios Fijaos que la animación De vuelo Va súper rápido De velo ¿Sabes? La animación de vuelo Va súper rápido Y fijaos aquí En Pueblos Caso Como ya tenemos Muchos mejores FPS ¿Vale? Deciros que Todo el tema Del evento de Groudon Etcétera Etcétera Pues evidentemente Hace que se ralentice El Citra un poquito ¿Vale? Pero tendréis unos buenos FPS Unos 50 FPS Unos 60 FPS Estables ¿Vale? Así que no os preocupéis No os preocupéis Fijaos que Fijaos cómo va Fijaos la velocidad A la que va Cómo va Etcétera Etcétera Las animaciones Todo O sea va Súper súper bien Es el emulador Que más rápido me va De verdad Que probarlo ¿Vale? Pensad que esto Todo esto Es una velocidad aumentada Ya que en la versión CR19 Versión Sol y Luna No nos habría Pokémon Rubio Omega Zafiro Alpha Estos juegos No nos los habría Y aquí por fin Sí que nos los abre ¿Vale? Todo esto tiene como Animaciones de combate Etcétera Etcétera Así que bueno Probarlo ¿Vale? Probarlo Intentar que os abra Intentar ejecutar aquí Si no nos abre Pues siempre tendréis este ¿Vale? Es el emulador Que más rápido Os va a ir En Rubio Omega Y Zafiro Alpha Sin duda Alguna ¿Vale? Sin duda Alguna Vamos a probar Vamos a probar El Pokémon Sol y Luna Vamos a probar El Pokémon Luna Es bastante estable Nunca había subido un gameplay A esta velocidad de FPS Estamos totalmente sin trucos ¿Vale? Sin trucos Los trucos de velocidad y tal De correr más rápido Pues no están puestos Si de todas formas os los dejaré El truco Porque han puesto un nuevo truco ¿Vale? De 1,2 de velocidad O 1,25 de velocidad Que hace que no atravieses las paredes Pero prácticamente O sea No hace ni falta ¿No? Prácticamente no hace ni falta Fijaos los FPS que va Incluso podéis ponerle Podéis ponerle Limit Frame Rate ¿Vale? Podéis coger y ponerle Limit Frame Rate Para que no se vaya mucho de velocidad ¿Vale? Entonces en zonas de interior Ya sabéis que va A 60 FPS Estable A lo mejor os da algún tironcillo ¿Vale? Pero eso es por el tema de la música Y por otros Y por otras cosas Entonces algún tironcillo Os puede dar y tal Igual con Igual si en Limit Frame Rate Porque esto no me había dado Igual si en Limit Frame Rate Me dan menos tirones ¿Vale? Igual si en Limit Frame Rate Me dan menos tirones Pero es que es lo que pasa ¿No? Que al estar acelerado Y todo eso Si ponéis el Limit Frame Rate Pues puede ser que os dé algunos tirones Ya que el emulador en sí mismo Se para ¿No? O sea Se frena el mismo Entonces bueno Como veis en interiores y tal Va a más de 60 FPS Y cuando salimos a exteriores Va a unos 50 FPS Bastante bien ¿No? Con unos 50 FPS Es bastante bien Y tal Y fijaos la música La música también va bastante bien ¿Vale? La música también va bastante bien Vamos a entrar en un combate Para que veáis como entra en un combate Y todo eso Para que veáis que tal va Como veis ahí por la música Se frena un poco Lo mítico de las transiciones Pero entra bastante bien En combate ¿Vale? Esto es la partida La partida guardada de Poxel Creo que lo he dicho antes Pero bueno Esta es la partida guardada de Poxel Que tiene aquí a Valle Supongo que será un suscriptor suyo O que le habrá puesto de mote O simplemente Que se lo habrá querido poner No sé Así que bueno Como veis pues va bastante bien O sea va bastante fluido Y dejó de funcionar ¿Vale? Dejó de funcionar ¿Esto qué quiere decir? Pues que en Pokémon Sol y Luna A veces se crasea De todas formas Esta no es la que recomiendo Para Pokémon Sol y Luna Es la que recomiendo Más que nada Para... No me había craseado nunca Tampoco lo he probado mucho En Pokémon Sol y Luna Ya que estaba más enfocado A Pokémon Rubio Omega Y Zafiro Alpha ¿No? Pero deciros que esta versión Más que nada es para probarla En Rubio Omega Y Zafiro Alpha Así que bueno Dios mío Vamos al siguiente Vamos al siguiente Citra ¿Vale? Este es el Citra que subimos Para Pokémon Sol y Luna Específico Y como vais a ver Pues va súper rápido ¿Vale? Vamos a abrir el Pokémon Sol Vamos a abrir el Pokémon Sol Para que veáis todo el tema De la cinemática del principio Etcétera, etcétera Vamos a ponerlo en español Pues esto evidentemente Va súper rápido Fijaos lo que os he dicho Que esto se resetea Si no lo ponemos bien Esto se resetea Si no lo ponemos bien Y bueno Selección confirmada Nos llama el Profesor Kukui Y esto pues va súper rápido Y súper fluido ¿No? Fijaos los FPS que lleva Va súper rápido Si queréis Le podéis poner Limit Frame Rate Lo único que el Limit Frame Rate O sea no va a frenar El Limit Frame Rate No va a frenar la música La música la vais a seguir escuchando Un pelín acelerada Pero bueno Mejor que de lo normal ¿Vale? Fijaos El emulador Va súper fluido Va súper bien Ya os digo Que el CP19 FPS Solo lo recomiendo Para Pokémon Rubio Omega Y Zafiro Alpha ¿Vale? Incluso como habéis visto Se os puede crashear Así que intentad Utilizarlo solo para Roza Que yo sé que he estado Jugándolo como una hora Para Roza Y no se me ha crasheado De verdad Si se os crashea Me lo ponéis en los comentarios ¿Vale? Entonces fijaos Que el emulador Pues va en la línea Va a unos 60 FPS ¿Vale? Con el Limit Frame Rate ¿Cuál era tu foto? Pues mi foto Vamos a poner La que tú quieras Guapo Vamos a poner Esta foto mismo Y yo que sé Siempre pongo Un nombre a Reu ¿No? Para estos tutoriales Entonces fijaos Como va Fijaos los FPS Que lleva Etc Así que bien Así se lo haré Saber al personal Perfecto Pues hácelo saber Y bueno Vais a notar ahora La mayor de las diferencias En lo que viene a ser Con la versión CR19 Pokémon Sol y Luna ¿Vale? Aparte de que esta emula También roza Pero sin animaciones Vais a ver ahora Donde está la mayor De las diferencias ¿Vale? Como veis unos 70 FPS Y tal Pero ahora vais a ver La diferencia mayor ¿Vale? Y es que para todas Esas escenas Que tienen cinemáticas Muy largas Etc Como pueden ser Estas cinemáticas Fijaos que va Súper acelerado ¿Vale? Esto viene bien Por ejemplo Para los créditos finales Que mucha gente me dice Ray Es que los créditos finales Se hacen muy largos Ray Y los créditos finales Se hacen eternos Duran un montón Etcétera Pues esta versión Lo que tiene bien Es que las cinemáticas Y todo eso Las lleva súper rápido ¿Vale? Las cinemáticas Del juego normal No O sea Las que vienen a ser Las cinemáticas Del juego Me refiero A hablar con personajes Y todo eso Pues no va tan acelerado Pero las cinemáticas Que tiene el juego Incorporadas ¿Vale? Si que van más rápido ¿No? Entonces fijaos A la velocidad que lleva Y luego las cinemáticas De juego normales Pues ya van a una velocidad Más estándar ¿No? Van a una velocidad Más estándar O unos 40 FPS Más o menos Y vamos a hacer Una prueba In-game ¿Vale? Del CP19 Para Pokémon Sol y Luna También ¿Vale? Del Velocity Vamos a hacer una prueba In-game Así que ahora Nos vemos Bueno no Ahora nos vemos No Podemos hacerla rápidamente No hace falta Meter un corte Porque está aquí La partida guardada De Poxlet Así que perfecto ¿Vale? Con que tengáis Una partida guardada Os servirá para todos los citas Para que queráis usar Y como veis aquí Pues va más o menos A los mismos FPS Va a 52 51 FPS Incluso va un pelín más acelerado Escuchar la música Fijaos que va hasta Incluso un pelín acelerado ¿No? Todo esto Le podéis poner El Limit Frame Rate ¿Vale? Pero como veis Va prácticamente a los mismos FPS Solo que esta versión Está mejor optimizada Y tiene las cinemáticas rápidas ¿Vale? La CP19 FPS ¿Vale? Que la he llamado así No tiene las cinemáticas aceleradas ¿No? Entonces como veis Va perfectamente Lo mismo que he dicho antes Estamos totalmente Sin trucos de velocidad ¿Vale? Así que Va perfectamente Va a una velocidad muy buena Unos 50 FPS Estable Así que yo creo que se merece Un pedazo de like Esta review Yo creo que se merece Un pedazo de like Vamos a entrar en un combate también Para que veáis Que tal va en un combate Y todo eso Así que bueno A ver que me sale Antes que me había salido No me acuerdo bien Que me había salido antes Pero bueno Un Delivir Vale Pues un Delivir Pues bastante bien Fijaos que el combate Pues va bien Lo único que la velocidad A lo mejor del sonido Es un poco alta Vale Incluso la velocidad del juego Os puede parecer Un poquito alta Pero bueno Bastante bien Fijaos Vamos a hacer demolición Le metemos un kate A este Delivir Y casi que le vamos a meter Otro kate Y este Delivir Va a pillar ¿Vale? Este Delivir Va a pillar Así que bueno Para todos aquellos Que tengan Problemas de velocidad ¿Vale? Todos aquellos que tengan Problemas de velocidad Etcétera, etcétera Pues aquí tienen La super mega versión CP19 Para Pokémon Soy Luna Para Pokémon Roza Para todo lo que queráis De verdad Rayitos Prometeros que ha sido Un curro tremendo O sea ha sido un curro tremendo Porque este No tenía las animaciones De Pokémon Rubio Mega Zafiro Alpha Hicimos este ¿Vale? Que iba a unos 60 FPS Es bastante estable Y bastante bien Pero A veces no se abría Y hicimos este también ¿Vale? Para toda la gente Que no se le abría Etcétera, etcétera Pues que se le abriese Siempre ¿No? Entonces deciros Que prácticamente No se crasean Este sí que se ha craseado En Pokémon Soy Luna Pero es que no está pensado Para ese juego ¿Vale? Intentar tener los juegos En la misma carpeta Y yo creo que lo merecen ¿No? Y yo creo que lo merecen Entonces bueno Como pequeño aperitivo ¿Vale? Como Vamos a probar también La versión que ha salido hoy Que también os la dejaré ¿Vale? Os voy a dejar todo En un pack ¿Vale? O igual nos lo dejo en un pack Para que sepáis diferenciar Y tal ¿Por qué pone Hojan? ¿Vale? Hojan es como El independiente ¿Vale? Es un citra también independiente De un chaval Que ha hecho nuevo Y deciros también Que va bastante rápido ¿Vale? Así que si no os sirve La CP19 Que yo creo que sí que os servirá Y que va bastante mejor Pues también podéis utilizar Esta que ha salido hoy mismo Hace unas horas Son ahora mismo Las seis y media Pues ha salido hace cuatro horas Exactamente Así que bueno Yo creo que no os podéis quejar ¿No? Vamos aquí Vamos a configure Vamos a input ¿Vale? Para que me lo lea bien Perfecto Clicamos el citra Y este creo que está en japonés ¿Vale? Pero bueno De todas formas Os lo pondré yo en español Y tal Y fijaos que tiene Súper buena velocidad ¿Vale? Tiene súper buena velocidad De FPS Etcétera Esta es la versión Ya hoy Esto ya es fuera del CP19 Entonces bueno Como fijaos La velocidad que trae Es prácticamente O sea Es muy muy buena Es muy muy buena Lo que pasa es que Cinemáticas y todo eso No va tan rápido ¿Vale? Te da algunas cosillas así nuevas Que ya había traído anteriormente Que es la de cambiar esto ¿Vale? Podéis cambiar el color Que queráis Del fondo Y podéis poner Pues el large screen O como queráis Y tiene también Limit frame rate ¿No? Entonces bueno Como veis ahí Pues unos 70 FPS Va bastante bien Bastante estable Tiene subidas de FPS Incluso Vamos a elegir nuestra foto ¿Vale? Pero ahora vais a ver La diferencia ¿Vale? Del CP19 En el tema cinemáticas Y todo Entonces aquí como vemos Pues ponemos todo esto Madre mía Me llamo Pei Soy una chica rubia De ojos azules Madre mía Pues tranquilo Cucuy No vas a tardar En conocerme en persona Si ya me conoces 20.000 veces Nos hemos visto Muchísimas veces Entonces como veis Unos 70 FPS Estable También va Super bien Pero fijaos Que las cinemáticas No va tan acelerada ¿Vale? La cinemática No va tan acelerada O sea Va bien Aquí pone como 90 FPS Porque a veces El fraps Se le va de la olla ¿Vale? Pone como 80-60 FPS Pero la otra Era mucho más rápida ¿Vale? La versión CP19 Para Pokémon Solo y Luna Tiene las cinemáticas Mucho más rápidas Y las interacciones Del juego Mucho más rápidas Y este incluso Este creo que no emula Pokémon Rubio Omega Zafiro Alfa Bueno creo no Lo he probado antes Y no emula Pokémon Rubio Omega Zafiro Alfa Así que si hay gente Que lo quiere utilizar Solo le serviría Para Pokémon Solo y Luna ¿Vale? Toda esa gente Que no juega Pokémon Que sé que hay mucha gente Que me sigue Que no juega Pokémon ¿Vale? Vais a tener los 4 citras En la descripción Para que probéis El que mejor se adecue A vuestro juego ¿Vale? Yo os he subido La review súper completa Para que vosotros Podéis elegir El que mejor se adecue A vuestro juego ¿Vale? Pero bueno Ya veis que Este no tiene las cinemáticas Tan rápidas Etcétera Y además pues Bueno Esto ya son problemillas Que suelen pasar en el citra A la hora de cerrarlos Y demás Así que bueno Podemos probarlo en game Si queréis también ¿Vale? Vamos a ir aquí Vamos a coger una partida Normal de Pokémon Luna Y vamos a probar La versión que ha salido Hace 4 horas Aquí independiente Hace bastante Que el señor El señor chino No sube citras No sé por qué Hace bueno Hace bastante Desde el 1 de diciembre Hace 5 días Así que bueno Vamos a probarla Así en game Rápidamente Para toda esa gente Que no sepa Cómo pasar de partida Que me lo preguntáis siempre Uy este no era Era este Uy ¿Dónde? Lo he pegado aquí Dime que sí Creo que sí A ver Sí, sí que lo he pegado aquí Vale Me tienta mi cabeza Así que vamos a ejecutar Y vamos a ir Para toda esa gente Que me pregunta Monster Hunter Y Super Mario Maker Etcétera, etcétera No van todavía ¿Vale? No van Incluso Pokémon X y Y Todavía no van Así que bueno El Dragon Quest 7 Sí que va Y vamos a probarlo En Pokémon Luna ¿Vale? Vamos a probarlo en game En Pokémon Luna Pero ya os digo Que esta versión Es más propicia A que se crashe Etcétera, etcétera ¿Vale? Esta versión sí que es propicia A que se crashe Pero como veis Va bastante bien de FPS Incluso 50 FPS Vamos a salir afuera Y como veis Pues bueno No va mal Es la última versión Es la que ha salido Hace 4 horas independiente Y es de las que más rápido va ¿Vale? Si no os sirve De todas formas Intentaré ponerle Los trucos y demás De Pokémon Sol y Luna Si no os sirve ¿Vale? Esta Pues tenéis la CP19 Versión Pokémon Sol y Luna Bueno, mejor dicho Si no os sirve la CP19 Versión Pokémon Sol y Luna Pues probáis esta ¿Vale? Probáis esta Pero ya os digo Que la CP19 Pokémon Sol y Luna Va bastante mejor La música y todo En exteriores Y de FPS A mí me va mejor Puede ser que a vosotros Vaya peor Pero bueno Rayitos Yo creo que lo vamos Bueno, vamos a entrar En un combate Vamos a entrar en un combate Y lo vamos a ir dejando Yo creo que se merece Un pedazo de like Recordad 700 likes ¿Vale? 700 likes Y este sábado A las 22 Hora española 22 horas española En México serían las 15 Si no me equivoco En México serían las 15.00 Porque son 7 horas menos que aquí Haremos la Liga Pokémon De Rutil Rubí Que es una Liga Pokémon Con todos los Con todos los altos mandos Al nivel 100 Yo creo que nunca se ha visto En YouTube ¿Vale? Creo que nunca se ha visto En YouTube Uy, podría haber hecho Suriken de agua Pero bueno Creo que nunca se ha hecho Se ha hecho en YouTube La Liga Pokémon De Rutil Rubí Que es un juego Hiper difícil Así que espero que lleguemos A 700 likes ¿Vale? Tenemos mucho tiempo Tenemos 4 días Y este vídeo lo merece ¿Vale? Esta mega recopilación De Citras Lo merece Para que probéis vosotros El que mejor os va Como veis en combate Creo que va un pelín Más lento ¿Vale? En combate Si no me equivoco Va un pelín más lento Que la de CP19 Pokémon Soy Luna Pero bueno Es una versión que ha salido hoy Que le podéis cambiar el fondo Sin tener que ir a la carpeta Usuario Etcétera Etcétera ¿No? Entonces bueno Vamos a En serio He fallado el Pues nada Lo voy a tener que cerrar Se cierra Estos son problemas Que a veces pasan Cuando se cierra y tal Pero esto Es una tontería Así que bueno Rayitos Lo vamos a ir dejando por aquí ¿Vale? Espero que dejéis Un pedazo de like ¿Vale? Este vídeo creo que lo merece Dejad un pedazo de like ¿Vale? Vais a tener los dos El de hoy Y el CP19 ¿Vale? Recordad Para Pokémon Roza Si no os abres Este Este para Pokémon Roza Si os abres siempre Y este para Pokémon Soy Luna ¿Vale? No vais a tener problemas Yo he estado jugando Unas horas cada uno Para el que está optimizado Y no he tenido problemas Así que poquito más rayitos De verdad Deciros Espero que os hayáis visto la review Espero que os haya servido Dejad un pedazo de like ¿Vale? Para ver si llegamos a los 700 Y hacemos ese Mega directo de la liga Pokémon De Rutil Rubi Que podría ser Súper épica ¿Vale? Compartir este vídeo a muerte Para ser cada vez Más rayitos Y para que todo el mundo Pueda disfrutar del CP19 Y pueda jugar perfectamente Pokémon En su computadora En su PC Y suscribiros Si no lo estáis ¿Vale? Si no sois parte de la familia De rayitos Que somos los mejores Y no quieres perderte Ninguna novedad De Citra Ninguna novedad De este canal Con series y demás Te recomiendo Que te suscribas Porque es que los rayitos Lo merecemos Y vamos a ser La familia más grande De YouTube Dios mío Que como se me llena la boca De cosas Que luego a lo mejor Nunca se sabe Rayitos Nunca se sabe Así que bueno Poquito más Ya sabéis Like, compartir Y suscribiros Y no me enrollo más rayitos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!